¡Buenas noches! Si me meto la mano a la boca y agarrar un chile, les va a picar el chile. Si me meto la mano a la boca, ¿me va a picar el chile? Está muy extraño eso. ¿Te estoy oyendo, güey? Sí, sí, ya estoy. Te enseño. Está escrito en el manual, antes y después de agarrar tu chile, lávate tu mano. Claro. Y tu mano sin M también. A ver, a ver, quiero ver si en mí. Entonces, ¿está diciendo que se puede llorar por el chile? Sí, sí, sí. Yo una vez lloré por el chile ancho. ¡Qué presumido eres, Eduardo! ¡Qué bárbaro! Oye, bueno, a veces un chile te puede sacar una lágrima, pero también te puede sacar una sonrisa de pronto. ¿No? ¿Sabes cómo estás comiendo así un chile? Y dices, ¡ay, qué rico picar así! Justo eso estaba pensando, cuando pica rico el chile. Que hasta te saca lagrimitas, ¿no? ¡Ay, estoy llorando! Si lo sabrás tú, güey. Estoy llorando por el chile, sí. A ver. A ver. A ver. También tenga mucho cuidado si se está desmeruzando su coliflor. Tenga paciencia, es algo laborioso, lleva tiempo. Hay que ser con mucho cuidado. Así es, y hay que ser higiénicos con todo lo que manipulamos. A nadie le gusta un tamal todo manoseado. O baveado. O bueno. O sea, habrá quien sí, ¿no? En una de esas. Sí, vamos a ver. Además, el chile puede picar a las niñas. ¿Qué? A las niñas de tus ojos. Ah, sí. Sí. Yo una vez hice un atico de gallo y luego me puse mis lentes de contacto. No, no. Brincaba yo por el baño. Pero bueno, recientemente se dieron a conocer videos donde claramente se observan ovnis. De manera oportuna los presentamos en este programa. Sí, claro. Fueron presentados por la NASA. No hay de qué preocuparse. ¿No hay de qué preocuparse? Para que ustedes estén tranquilos, vamos a escuchar a un experto en el tema. ¿Rodolfo Neribela? ¿El astronauta mexicano? No, no, no. ¿Ese güey qué? Si aquí tenemos a alguien mucho más calificado. ¿A quién? ¿Cómo quién? Ricardo González Cepillín. Que la misma NASA ya dijo que ha visto ovnis. A lo mejor nos vienen echando a mano. A lo mejor traen vacunas. Yo espero en Dios que hasta del exterior venga. Nos ayuden. Pues ojalá, Cepillín. Pues ojalá. Ojalá traigan otras fuentes de energía. Tal vez Cepillín quiere ver gas de otros planetas. O quiere ver gotas de combustible extraterrestre. O sea, a ver, ¿te imaginas que Cepillín tenga razón? Pues entonces sí, Cepillín para presidente. Pero aún así, donde te vea te parto los cinco, payaso. ¿Qué no? Era el ídolo de mi infancia. Me está rompiendo el corazón con lo que declara. Rompiendo el corazón. Además, no tiene idea de lo que está hablando. ¿Por qué? Él no sabe lo que es un ovni. ¿Aló? A mí me lo contó el estaca. Un ovni es otra vieja no identificada. Tengo un cuate que cada rato lo ven con ovnis. Ah, no me digas. No, ese estaca. No hay problema. Oye, yo te digo que mejor no vengan. Porque ¿qué tal que tienen cinco bocas? ¿Los extraterrestres? Sí. ¿Y eso qué? Pues no van a alcanzar los tapabocas para todos, Eduardo. Por favor. Cepillín no me tiene nada contento. ¿Por qué? ¿Cómo sabe Cepillín estas cosas? ¿Cómo sabe Cepillín? Digo, no sé, pero me dijo el estaca que me dio chistosito. Quiero pensar. Sagadito. Me dio chistosito. Me dio chistosito. El otro día me quería dar un beso, Cepillín. ¿Y luego? Lo abofeté. Yo no quiero besos de payaso. Ay, qué bárbaro. Ni negros, ¿eh? Oye, y hablando de la estaca, como que ya lo extrañamos, ¿no? Hace falta. Lo extrañamos mucho. Está con nosotros desde Chicago, Illinois. José Ramón Sacrizóbal. Oye, ¿sabes qué? ¿Cómo están, Eduardo y Jofía, compañeros? Querido público, ¿de qué importa? Oye, ya deja de cantársela a Cepillín, ya rompele su madre, ya estuvo suficiente. Ya estuvo ese payaso, ¿no? Ya estuvo bueno, maldito payaso. Pero bueno, dejemos a un lado a Cepillín y vamos a hablar de Iván Pavlov. Iván Pavlov, el creador del conductismo, lograba hacer salivar a los perros a voluntad con una campanita. Y yo puedo hacer lo mismo, pero solamente con perritas de cierta raza. Pero yo sin ser doctor, puedo hacer salivar a todos ustedes, querido público que ve este programa, con estas imágenes. Ya sé, son imágenes de Sebastián Rulli. Eh, no. Ya sé, ya sé. Son imágenes de Maribel Guardia. ¡Ay, sí! No, 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 no. Son imágenes de unas piernas aún más sabrosas que las de esos dos que mencionaron. Miren esto. A ver. ¿Qué hubo? No hay nada más difícil. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estaca, ¿por qué nos haces esto? Ahora que están encerrados y no pueden salir a la calle a echar tacos, a echar tamal, a echar gordita. Y yo estoy encerrado en Chicago, donde nomás no hay de estas cosas. ¡Qué tronco! ¡Qué barba! ¡Qué delicia! ¡Mira nada más! ¡Maciza! ¡La tripa reviento, Tana! ¡Suaperrito! ¡Qué rico! El suaperrito ahí, todo de bol. ¡Mira! ¡Qué nube de grasa, delicioso! ¡Qué hubo! ¡Qué hubo! ¡Qué hubo! ¡Qué hubo! ¡Qué hubo! ¡Qué hubo! Bueno, sí se antoja, pero yo sí... ¡Pobre mío! Yo sí tengo que decir que a mí no me gustan los tacos de perrito. ¿Ah, no? ¡Nah! ¡Nah! Sí te gusta de perrito, pero por la cola, por la cola que tienes que hacer los tacos, porque hay platínicas y sentidos y demás. Yo te he visto, yo te he visto. Sí, yo he visto que a ti te gusta ir a un puesto donde siempre te dan de comer parado, ¿no? ¡Ay, dale! Es que me pican el culantro bien finito. El cilantro o culantro, como les quieran decir. Es lo mismo, se dice de las dos maneras. Bueno, lo que sí tengo que decir es que hasta me dieron ganas de cocinar viendo este video. ¡Qué verdad! Sí, a mí también. Yo me acuerdo cuando volteaba unas gorditas bien engrasadas y luego las bañaba en crema. ¡Mmm! ¡Ricas! ¡Wow! ¿No tienes otra receta? Sí, lo realmente extraño, más bien lo que realmente extraño es la receta más secreta en las taquerías. Cuando me sacan el arroz al último, el arroz con leche me lo sacan de postre. ¡Qué rico! Lo extraño muchísimo. Por leche te refieres al popote, ¿no? Supongo. Oigan, andan con hambre, porque si quieren yo les hago una pancita. Se hace una pancita deliciosa. Pues en una de esas andamos tomando la palabra. Ya dijiste. Ya dijiste. El antojo de longaniza en su molito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, Sofía. Ahora, si usted es mexicano y siente antojos, recuerden las reglas culinarias de la comida mexicana. El chile anto no pica. El chile anto desgarra el paladar. ¡Ah! Libera los sabores. Oye, es que muchos por el confinamiento han estado en la dieta árabe japonesa. ¿La conocen? ¿Cuál es la dieta? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa? Tempura de árabe. ¡Ah! Sí. También se ha tropicalizado, ¿no? Está acá. ¿A ti te gusta mucho el tempura de longaniza? Hay muchos tempuras, sí, efectivamente. Pero bueno, hablando de extrañar comida, tengo un video de un amigo que realmente sueña ya porque no puede salir de su casa con comida. Él sí extraña la comida. Y ya, gocen a este hombre y la poesía que nos brinda. ¡Echalo! Vamos a estar a mano. Cuidado, salpica. La salsa sí que pica. Cuídame la tortilla, yo le doy su quesadilla. ¡Qué soy tortilla, qué soy tortilla! Este es el baile de la quesadilla. ¡Hola! ¿Qué soy tortilla? ¡Ay! ¡Me gustó! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es estanca! ¡Es estanca! ¡Es estanca! ¡Es estanca! Yo le doy a la comida, pero yo creo que lo que más extraña es ir al baño. ¡Qué manchado! No, no, yo creo que es uno de los más cabroders, solo que parece que Freddy se comió a Germán. ¡Exacto! ¡Exacto! Pero lo que realmente necesita este muchacho es una banda. ¿Por qué? O sea, si de solista la hace, ¿no? ¿Lo ha visto como...? No, no, no. Una banda gástrica, porque qué bruto, qué marrano. O sea, de verdad. Oye, ¿y esa es panza normal? Sí, es normal de estar tragando durante toda la cuarentena. ¡Aléjate del refrigerador! ¡No tienes hambre! ¡Estás aburrido, gordo! Así vamos a acabar todos. Yo lo que sí debo de reconocer es que a pesar del COVID le da tanto gusto ver tan repuesto al doctor Simi. ¡Ay! ¡Frontero! ¡Frontero! Dale la botana por dentro. Me voy a hacer unas cedillitas, ¿eh? Sigan trabajando, por favor, que yo tengo cosas que hacer aquí. Sí, mi señor. ¡Provecho! Muchas gracias. Y bueno, por otro lado, la Iglesia Católica está ahí siempre para... Quitarte tu dinero. ¿No? Sí, el diezmo. Sí, bueno, para eso. Pero también para ofrecerte guía y consuelo. Miren cómo este niño recurre a su parroquia. En busca de preguntas y respuestas muy complicadas. Adelante, niño. Hola, profe. Hola. Te quería enviar un mensaje porque en el taller de religión, en el primer punto que es buscar la cita biblista de Génesis 13, de qué testículo es. ¿Qué? 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 No, espérate. ¿Qué? 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 El propio muerto de risa. Pues yo digo, debe de ser del izquierdo al derecho, ¿no? Porque al revés estaría en hebreo. Sí, es cierto. Oye, ¿qué celebraban, eh? Creo que era el día del pentecostés. Pentecostés. ¿Qué dije? Eso exactamente. Eso dije, ¿no? Así decía la carta a los corintios. Así decía el profeta Jegemías. Ay, ese profeta, cómo me gusta. Qué barbaridad. Oye, también le preguntó del pasaje que se escribió en el monte Perineo. Ah, conmovedor. Conmovedor. Un discurso increíble. Increíble. El sermón de la montaña se queda corto. Se goza ese, de verdad que sí. Creo que si quiere hablar con alguien que sepa de testículos, pues que busque, no sé, a Molly. Evidente. ¡Mamá, Molly! Oye, pero ¿tú crees que el padre estaba llorando al final? Sí, sí, estaba llorando porque cuando se hizo así se pellizcó a un versículo. ¡Ah, un versículo! Oye, y dicen que los hombres nacen con un versículo más grande que el otro. ¿Ah, sí? El derecho, el derecho. En tu caso, es verdad, sí. Y en el caso de Gerardo Fernández de Oroño, pues es el izquierdo, ¿no? Que es así gigante y azul. Descomunal. Y eso es lo que los padres enseñan en el taller de religión. Los testículos. De Oroño. Saludos a los testículos de Jehová y mientras tanto vamos con Verónica Tusset. Compañeros, compañeros, feliz inicio de semana. Oigan, uno de los efectos positivos de la pandemia, pues es que trajo a la vida de regreso otra vez a mi Freddy Mercury. Cantante de Queen, sí, se los juro. Es más, hasta dio un concierto en un balcón. Vamos a verlo. ¡Freddy! ¿Qué quiere cargar un refri? Cargar un refri. Aguanta un refri. Aguanta el refri. No, pues sí, es Freddy, ¿eh? Freddy no ha muerto. Ajá. Pero ¿quién aspira el balcón? Y eso que lo estamos viendo en su balcón y no en su recámara, porque si no sí que dirán, Freddy no ha muerto. Y mira, salió del clóset al balcón. Qué bonito. Qué curioso, ¿no? A Freddy lo mató un virus y lo revivió otro. ¡Sanamón! ¿Tuvo feo el chiste? ¿Tuvo muy feo? Qué mala onda. Qué mala onda, pero sí da risa. No, pero a ti. Sí da risa. Oigan, se ve bastante bien y eso que dicen que parecía acidez. Eso estuvo más feo que el primero. Es que vivía, vivía mucho. Oigan, ¿y si es el doble de Freddy, tú sabes? No, yo creo que es como el triple, ¿no? Ese bigote no es muy Freddy Mercury. Más bien es como de Nicolás Maduro, ¿no? Oigan, pero es que esa no fue la única aparición del genio de Queen, ¿no? O sea, mírenlo en una azotea. ¡Ese chema, el productor! ¡Este fue la única entonces que es el té lesser! ¡Oigan! 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 ¡Oigan ahí! David Páramo. Oye, pero lo que sí están de acuerdo conmigo es que qué bueno que no lo hizo en el techo blanco porque se hubiera ensuciado todo, ¿no? Ok, está bien. Bueno, al parecer el coronavirus está reviviendo la carrera de todo el mundo, ¿no, Tuse? No, no coincido, fíjate. Por ejemplo, la de Yolette, la de Martín Rica, la de Erasmo Catarino, la de Toñita, o sea, las de todos los de la academia. Prácticamente. Sí, sí, sí. Oye, pero Pabarotti. ¿Qué? No, no, sí, ¿qué ibas a decir de Pabarotti? No, que como que Pabarotti jamás hizo eso, ¿no? Sobre todo porque ningún techo lo aguantaba. Pero hubiera estado increíble verlo. ¡Eres luchado, luchado! Oigan, bueno, ahora vamos a vivir un momento emotivo, o sea, ya ven que siempre hay una canción que nos encuera el chino, ¿no? Sí, o sea, que nos enchina el... O sea, nada de chinos, pues, o sea, que nos llega aquí al corazón. Ok. Y esa es México lindo y querido. Gózenla en boca de mi feliz. México lindo y querido, me muero lejos de ti, me digan que estoy dormida y que me traigan aquí. ¡Eso! ¡Bendito el Cristo Padre! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gracias a Dios! Fíjate que esa canción de México lindo y querido me parece la más mamona del mundo. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! no 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 donde me muera ahí que me incineren y se acabó ahí donde se ponga pienso que lo entierren dice pedrito es que pedrito solo de veras ningún chile la verdad es que no soy yo no criticaría a pedro no él tiene razón o sea la escasez de lubricante pone de mal humor es verdad y también lo entiendo él prefiere canciones como el son de la negra pero sin el son y aunque no lo parezca pedrito es muy mexicano le gustan las suertes charlas es más desde chiquito sabe florear la reata y cuál es su favorita pero la de sangre no me expliqué mal yo digo cuál es su canción favorita de canción no sé porque hace semanas que no lo visita su sobrino yo sé de buena fuente que él sí prefiere música que lo deje anonadado y partidifuso de preferencia pues sí él prefiere los cantantes que la tengan gruesa y profunda como vicente fernández por ejemplo o alejandro mejor alejandro mejor el hijo exactamente gracias un placer hasta la próxima a ver cuándo vienes al foro aquí te esperamos el día menos pensado el día menos pensado aquí te veremos gracias y no se vayan ustedes porque tenemos todavía más deportes que en los deportes no lo podemos repetir mi querido y liga mx hay de todo hay pasión hay entrega hay groserías que nos gustan pero como todo se oye mejor si lo dice enrique el perro bermudez yo no lo podemos repetir mi querido perrito no dice lo que dijo la cosa de tu madre yo puedo decir la chilindrina de tu padre el bizcocho de tu abuela el virote de tu tío y qué sale bien el acentito práctica lo más bien dijo la colcha de tu madre es que su mamá tiene una colcha bien suavecita y bien calientita no me diga ya está se me está antojando meterme en la colcha de su mamá no pues ya hasta a mí también que te digo en esos que habemos juntos en una vez oye y no será que dijo la roncha de tu madre porque sé que a la señora le picó una un moscón y le dejó una roncha terrible aquí entre las piernas te pasó lo mismo es así oye y en este torneo el cruz azul sí que será camp y eso que no pusieron al tuca porque tú casi los hubiera matado al carajo con esas cosas no yo no creo que tú que haga este tiempo de descanso viendo la iliga no mira sofía a nadie le importa en lo que a tuca a tuca sí sí es verdad y en una jugada le hicieron un túnel sí y es muy complicado hacerle un túnel a un guzmán pues como no oye es muy difícil y ahora sí ustedes no se muevan porque se le va la boca a josé ramón fernández bueno la boquita y dice una groserita cállate la boca de una vez por todas ya cállate basta el jefe y el amo soy aquí yo y tú lo demás los efectivos están empezando a subir las consecuencias del aislamiento mira las cosas horribles que josé ramón fernández le dice al que fuera el saco de boxeo de cuauhtémoc o sea a david fighterson sigue sin entenderlo yo el américa para méxico significa piensa juega y actúa como si fue la verdad que no digas mamás josé rá entonces o sea dame sí como para entender por qué dices eso en televisión o sea pero la neta decir que el américa es como el madrid pues la verdad es que sí es una felación sí sí totalmente bueno hasta se me antojó josé rá sí sí y para qué se enojan si todo el mundo sabe que fighterson y josé rá viven juntos para que lo que no saben de esta pareja de comentaristas es que en realidad son un truco muy elaborado de ventriloquismo no david david no me metes a la maleta y josé rá se va a la maleta oye pero es que si las mamás no se dicen exacto se hacen wow ok no 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 sí sí totalmente de acuerdo la verdad es que desde andrade y la trevi yo no había visto una relación tan tóxica a ver a ver a ver y tú y el estaca y luego que que las mamás no se dicen ya 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 no se vayan regresamos con el final feliz que hoy está increíble tienen que decirlas en diminutivo ok perro gatito sopa cuánto talento hay en el la pregunta es que preguntará ahora o cita pito o pito no se vayan esto es que importa tenemos un juego que pueden ustedes jugar desde casita eso sí el que gane le echa un teléfono a su eduardo por favor listo por favor adelante a ver todas las palabras que diga tienen que decirlas en diminutivo que va a perro perrito gato sopa mamuelo mamuelo fíjense qué curioso me acordé de esos animales míticos que hay en la sabana africana los ramel y va el ramel po la ramel pa y atrás su ramel pito